Sí, estamos absolutamente orgullosos. El día de hoy hacemos el lanzamiento de una gran estrategia en salud infantil, un modelo de atención integral para los niños de la región, en donde el pediatra, por primera vez, nuestro gran líder de proceso de pediatría por más de 15 años, el doctor Leóncio Núñez, tanto anhelaba esta estrategia, pudimos consolidar el proceso de hacer urgencias pediátricas en el hospital de Facitativa, en donde los pediatras van a atender directamente a los niños, en un modelo de atención integrado con los médicos del servicio de urgencias y con varias estrategias. Y el IEPI Clínico, IEPI Comunitario, IAMI, APS y PIC, vamos a fusionar todas esas grandes estrategias en salud para la atención de los infantes, para garantizar mejores condiciones de atención en salud en la región. Y el día de hoy iniciamos, desde las 7 de la mañana, en cabeza del gran líder del proceso, el doctor Leóncio Núñez, ese proceso de atención. Doctor, ¿esta estrategia se había visto en algún otro punto aquí en la región? No, es la primera vez que en el departamento se lanza una estrategia de atención de urgencias pediátricas por pediatras dentro de un servicio de urgencias y quiero que, por favor, el doctor Leóncio Núñez, que es el especialista y tiene conocimiento del funcionamiento, nos cuente la estrategia, cómo está diseñada. Pero somos pioneros en esa estrategia a nivel departamental. Bueno, doctor León, bienvenido a las cámaras de Máster. Cuéntanos a los televidentes cómo ha sido desarrollado ese proceso, uno y dos, cuántos se van a ver beneficiados. Bueno, estamos muy satisfechos con los cambios que han habido en la atención en pediatría en el Hospital San Rafael, en cabeza del doctor García. Estamos hoy empezando con un nuevo proceso de atención. El pediatra directamente en el servicio de urgencias, una atención integral a los niños que puede ser más eficiente, puede disminuir tiempos de atención, mejorar la calidad de la atención, ya que los niños van a ser vistos directamente por el especialista y va a beneficiar a toda la región, todos los hospitales que pertenecen a nuestra regional, especialmente en esta época de pico de infección respiratoria, donde hay muchos niños afectados por bronquiolitis y las enfermedades respiratorias que se presentan en la época de invierno. Pienso que es el momento preciso para iniciar con este nuevo proceso, que ha sido muy, muy satisfactorio para nosotros. La verdad es un orgullo para nosotros porque es uno de los únicos hospitales en el departamento que tiene esa atención directa del servicio de pediatría y sobre todo esa atención integral con otros programas de atención al niño desnutrido, atención a los niños que no tienen sus esquemas de vacunación y bueno, los diferentes procesos que se pueden presentar en la edad pediátrica. Bueno, en el área de urgencias, digámoslo de alguna forma general, ¿cuántos niños se estaban atendiendo aproximadamente que ahora van a ser mucho más beneficiados y que va a, digamos, a bajar la tasa también de urgencias para los adultos? Claro que sí. La idea también es que con la atención adecuada de los niños en urgencias se disminuyan las reconsultas, esos niños que se van para la casa y después vuelven más enfermos de una vez se atiendan, iniciando la enfermedad, se prevengan complicaciones y estamos atendiendo en promedio alrededor de más de 100 consultas diarias de pediatría en el servicio, pues obviamente en conjunto con los médicos generales. En ese momento, ¿qué clase de emergencias son las que más están atendiendo con los niños? En este momento, con la llegada del invierno, la infección respiratoria. Hacemos énfasis en prevenir las infecciones respiratorias, nos afecta mucho la bronquiolitis, la neumonía y en general todas las infecciones respiratorias que vienen con el invierno. Bueno, una pregunta para el gerente. Doctor, en este punto, ya que se vuelve pionero, facultativa en este sentido, pues para toda la región, ¿cómo llevarle esto a los diferentes hospitales? No solamente de aquí, sino por ejemplo al Distrito Capital, que creo que tampoco lo tiene. Estamos haciendo un ejercicio el día de hoy de dos lanzamientos. Uno, como comentaba el doctor, no solamente es la atención, sino programas paralelos para mejorar la calidad de vida de los niños. Y el día de hoy hicimos otro lanzamiento. Desde vacunación, todos los niños que son vacunados, vamos a tallarlos y pesarlos para identificar de forma rápida que el niño está en riesgo de desnutrición. Y el apoyo que va a hacer el hospital para los hospitales de la red que corresponden a San Rafael de Facultadativa, va a ser teleurgencias. Vamos a asistir a través del teléfono, por medio del especialista en el manejo de signos, síntomas y manejo inicial, para que sea de forma adecuada, armonizada con el especialista. Y cualquier niño que esté en riesgo en estos hospitales pueda ser trasladado de forma oportuna desde el hospital de referencia a nosotros que lo vamos a atender, pero ya lo tenemos en conocimiento y en el manejo para la implementación del adecuado y oportuno tratamiento para estos bebés. Bueno, doctor, finalmente el saludo para la comunidad y un mensaje final. Un saludo especial para toda la comunidad de la región del hospital San Rafael de Facultadativa. Seguimos trabajando de forma decidida, continua y con mejores y más servicios. Próximamente estaremos lanzando un nuevo paquete de atención para el niño prematuro, en donde le vamos a hacer todo un tema de valoración integral interdisciplinaria en tiempos definidos, para que tenga ese acompañamiento diagnóstico y tratamiento oportuno los bebés prematuros. Aquí trabajando por más salud por ustedes y por la región de Facultadativa.